Hola, mi nombre es Verónica Martínez, soy la líder del equipo AfroDigital, un emprendimiento que promueve la educación étnica. Apps.co es una vitrina para nosotros como emprendedores y fundamentalmente nos llama mucho la atención tener el aval del Ministerio y del Gobierno Nacional. Apps.co es una plataforma importante para los emprendedores, porque coayuda a que a través de líneas de formación y asesoría permanente se saquen productos innovadores en Colombia.